Si tú supieras lo que pienso cuando te veo pasar ¿Qué dirías si te propongo una noche nada más? Dímela ahora y llego en donde estés, quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo, solo contigo Dímela ahora y llego en donde estés, quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo, solo contigo Mami, tú estás dura, no lo puedo negar Desde que te vi me pusiste a pensar en cómo serías tú y yo en la habitación Dándole hasta abajo, escuchando mis canciones Me gusta cuando le hablo, la carita que pone es besarte por el cuello Acaricia a tu abdomen, me gusta todo de ti, no te voy a mentir Ay Dios, Chori, no perdamos el tiempo Yo paso a buscarte, solo manda location Ella está buena como un chaufa donde llega a resaltar toda la envidia y qué belleza flaca Una limeña y con ninguna se compara, la llevo a Cota Verde todos los fines de semana Pégate, 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 que yo estoy pa' ti cuando quieras mujer Es una exótica y le gusta el reggaetón y le da tabajo sin preocupación Me volví fan a ti y a todo tu cuerpo, yo creo que esto es una ambición, bebé Dispuesto pa' tu travesura me presto, todo lo que tú quieras te lo doy Gucci, Prada, Louis Vuitton, ella sabe que la sensación es que tú, tú tienes eso que me encanta Conmigo resalta, dime la hora y llego en donde estés, quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo, solo contigo Dime la hora y llego en donde estés, quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo, solo contigo No te imaginas todas las cosas que te haría, baby Tú eres mía, aunque no seamos nada No te prometo un cuantico de atas, pero conmigo no te faltará nada Llama cuando estés seguro y puesta pa' esta aventura Quiero comerte, sin duda alguna Te estoy esperando, dime si te digo cuándo Acércate a mí, pues yo no aguanto Dime la hora y llego en donde estés, quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo, solo contigo Dime la hora y llego en donde estés, quiero pasarla bien, bebé, contigo Contigo, solo contigo Mami, a ti te gusta el set, mira a mí también Dime si está puesta pa'l castigo Y esta aventura conmigo Dímelo yo, dímelo yo Yeah, 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 yeah